Aca brazos, sombritas, vamos a ver Si quieren escotarse o no pueden estar seleccionados O no siguen mi amiga, siguen corriendo este gato A su balda que está cortada, bailando con Poc, Poc, Paz Poc, Paz, 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 Paz Paz, levanta tu pierna bien, vale Cuesta, cuesta, cuesta Vamos al revés, cuesta Ahora sí, 3, 4, 4 Ahora sí Un poquito más tarde, se vaya a usted, vamos allá Ok, Chuli Arriba, abajo, sí Arriba, abajo, sí Arriba, abajo, bien Ahora sí, alta Arriba 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 No lo saques, ¿quién? Skiddy, cuatro veces. Uno. Cuatro veces, Skiddy. ¡Uh! ¡Muy bien, padre! ¡Uh! ¡Méntele ánimo! ¡Uh! ¡Eh! ¡Oh, mira! Cuatro. Dos, tres, cuatro. ¡Hazme y sube! De la manera, ahí me quedo, no me sube atrás. ¡Ven! ¡Vamos, viva! Dos, tres. ¡Uno, sube! ¡Uno, sube! ¡Uno, sube! ¡Uno, sube! ¡Uno, sube! ¡Uno, sube! ¡Ahora sí, jugando! ¡Ahí! ¡Venga, un poco! ¡Un poco, ya! ¡Venga, sin peligro de ti! ¡Vente, el bloque! ¡Venga,ahi! ¡Venga, bien! ¡Cuatro! ¡Súbe los tres! ¡Son! ¡Súbe los tres! ¡Súbe los tres! ¡Eh! ¡Eso! ¡Ahí,астase NASA! ¡Adiós! 1, 2, 5, 4, 3, a mano, brazos frente. ¡Woo!